Ahí sí, entonces ahora sí les damos a todos una cordial bienvenida a esta clase abierta de nuestro Magíster en Sistemas de Información e Inteligencia de Negocios, organizada por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy estamos aquí reunidos para conocer sobre el Dream Team de TI. ¿Qué es eso? ¿De qué vamos a hablar exactamente? Eso nos va a contar más bien el profesor. Pero antes de todo, quiero empezar saludando a las 26 personas que tenemos conectadas hasta el momento. Alejandro, Boris, Carlos, César, Daniela, Ember, Erika, Ernestina, Gabriel, Genaro, Gustavo, Javier, Jorge, José, Juan, Lee, Luis, Matías, Miguel, hay otro Miguel, Oscar, Patricio, Pedro, Peter, Rodrigo, Verónica, y va subiendo el número. Muchas gracias por estar acá. Veo que varios están también comentando en el chat, saludándonos. Hola a todos. Quiero saludar también a Sebastián Vera, parte de nuestro equipo de postgrado. Hola, Seba, que está ahí del equipo de marketing apoyándonos en todo el trasbambalinas de este Zoom y presentarles a quién va a dictar esta clase hoy, el profesor Ariel La Paz, que también lo veo conectado. Hola, Ariel. El profesor Ariel La Paz es el director académico de este Magíster. Él es profesor asociado del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de nuestra universidad. Es contador, auditor e ingeniero en información y control de gestión también de nuestra universidad. PhD en Management Information System de la University of Illinois en Chicago, Estados Unidos. Y sus campos de investigación son el impacto organizacional de los sistemas de información, el diseño estratégico de sistemas de información, perfil y responsabilidades de los gerentes de sistemas y tecnologías, gestión de la complejidad, innovación y gestión universitaria. Quiero invitarlos a todos a hacer sus preguntas e interactuar con nosotros a través del chat, marcando la opción todos, porque las cámaras y los micrófonos están desactivados por defecto. Sin embargo, Ariel, si tú quisieras profundizar en alguna pregunta, podemos abrir el micrófono de alguno de los participantes para poder quizás generar una conversación. Y eso, eso es todo. Ariel, tienes ya el permiso para compartir pantalla si quisieras y podemos comenzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicole. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, a todos los participantes, por favor, confirmame si estoy compartiendo. Sí, se ve súper. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ya escucharon la presentación formal y en esta clase yo voy a sacar el gorro de director. Voy a ser un profesor más, un charlista más, que le interesa mostrar parte de lo que hacemos nosotros en las áreas de investigación, aquí en la facultad. Y esto probablemente es algo en común que tengo con todos los profesores que nos acompañan en el programa. Nuestra facultad se caracteriza por la excelencia que tiene en investigación, docencia y extensión. Bueno, quiero ir al grano. Dream Team DTI. Yo me imagino que muchos de ustedes que están conectados tienen algún interés en saber qué pasa con estos equipos de tecnología, de sistemas. Y hoy día se abre el abanico. Análisis de datos, transformación digital, una cantidad de cargos nuevos que están apareciendo. Lo que hace que este tema de cómo yo voy a asamblar, cómo voy a escoger, qué tipo de personas, qué habilidades, cómo los voy a combinar. De hecho, también cómo voy a mezclar a mi equipo de sistemas, tecnologías, analítica, transformación digital e innovación con el resto de la plana gerencial. Eso es parte de lo que vamos a tratar esta clase. Insistimos, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, estaremos encantados de irlas revisando. Y, bueno, muchas gracias también por los saludos a quienes están conectados ahí, desde ya interactuando por el chat. Bien. Veamos. Un poquito de contexto. Un diseño organizacional, que esté bien hecho, apropiado para una estructura de definiciones, objetivos, de corto, mediano y largo plazo, va también a definir cuáles son las responsabilidades de un departamento DTI. Dijemos, hoy día, departamento DTI, y eso también va a ser sinónimo de gerencia de sistemas, gerente de sistemas de información, una amplia gama de nombres que están usándose hoy día en las empresas. Pero, bueno, el tema es que cuando yo diseño una organización, así como yo pongo un gerente general, un gerente de finanzas, recursos humanos, etcétera, también debiese hacer lo propio con mi área de sistemas y tecnologías de información. ¿Qué tipo de cosas se definen durante un diseño organizacional? Por supuesto, una estructura. ¿Cuántas personas? ¿Qué van a hacer? ¿Qué está dentro de su ámbito de decisión? ¿Y qué queda fuera de su ámbito de decisión? ¿Tiene presupuesto? ¿No tiene presupuesto? Es una serie de decisiones que, si no se tomaron desde el principio, cuando se hace el diseño, obviamente todo se puede ir corrigiendo y, además, las organizaciones son realmente vivos, por lo tanto, se van moviendo en el tiempo. Pero si yo no tomo esas decisiones, el problema es que me puedo quedar con una camisa de fuerza, una estructura que no me sirve, que no se adapta, que no se mueve junto con mi negocio. Pero si lo hago bien, esto sí me podría permitir capitalizar algunas ventajas, tales como tener un modelo de negocio que es ágil. Lo vimos ahora durante pandemia. Estamos terminando ese proceso, esperamos ya que se declare finalmente el fin de la pandemia. Pero cuando empezó esto, a fines del año 2019, a principios del año 2020, muchas de las empresas que no estaban muy convencidas de invertir dinero en sistemas de tecnología de información, o de la importancia del análisis de los datos, o de la importancia de decidir, tengo servidores locales donde me voy a la nube, atiendo clientes presenciales, y ahí nos vemos forzados a atender clientes virtualmente, qué tipo de servicios les doy, su pago es seguro, tengo postventa, y una cantidad de preguntas, que si yo no tengo un buen equipo que pueda responder a esto, voy a tener la camisa de fuerza, y al revés, si lo tengo, voy a poder, entonces, en situaciones de estrés como la que hemos vivido, destacarme. No solamente sobrevivir, eventualmente también rentabilizar este tipo de tratado que tengo yo con mis clientes, con mis proveedores, con la comunidad en general. Entonces, algunos beneficios de tener una buena estructura, una buena organización, buenas definiciones, son agilidad, eficiencia, rentabilidad, fidelización de clientes, fluidez, mejora de la toma de decisiones, todo lo cual nosotros lo llamamos ventajas competitivas, entre otras cosas, por supuesto. Bueno, este tema que yo estoy tratando acá, es parte de un área de investigación que yo he desarrollado hace algunos años, vengo estudiando a los gerentes de sistemas, los CIOs, y otros cargos también relacionados con sistemas, con tecnología, y otros no. Controller de gestión, por ahí estoy haciendo con marketing. La verdad es que todas las gerencias, yo encontré aquí una beta muy importante de estudio, porque todas las gerencias hoy día, quieranlo o no, han tenido que subirse al carro a la tecnología. Ahora, ¿cómo esto afecta? Pensemos en marketing. Cada vez menos el marketing es presencial o tradicional. Volanteó en la calle, hizo publicitar en una radio, en una televisión, en un canal de televisión abierto. Esto se sigue haciendo, algunos lo siguen haciendo, pero ¿cómo ha cambiado el marketing hacia las redes sociales, hacia las comunidades en línea? Esto requiere, por supuesto, otro manejo de herramientas, y una visión distinta. Y probablemente un equipo, en el caso de marketing, también con personas que sepan cómo penetrar a alguna comunidad, necesito ahora community managers, diseñadores. Entonces se han ido transformando algunas de estas habilidades. Contabilidad, exactamente el mismo fenómeno. Dado que hoy día, mucha captura de datos, boletas electrónicas, facturas, órdenes de compra, muchas cosas digitalizadas, además de la posibilidad de hacer mucho más análisis, ha cambiado el rol de los equipos de administración y finanzas. Y así, podríamos seguir nombrando todas las áreas. Bueno, la realidad es que la tecnología, no solamente la tecnología, sino que también la globalización, el cambio en los mercados, la innovación en general, ha hecho que muchos de los cargos de gerentes en todas las áreas tengan que cambiar, tengan que adaptarse, tengan que estas personas y sus equipos adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias, para poder responder, ya sea para capitalizar estas ventajas competitivas que mencionaba antes, o simplemente para poder sobrevivir en un medio que se hace además cada vez más competitivo, más agresivo, más instantáneo, donde nosotros mismos como consumidores, como clientes, somos más difíciles, ¿sí o no? Somos personas que están más informadas, que comparamos precios, calidades, comentarios en línea antes de comprar. Que reclamamos si algo no nos satisfizo como nosotros queríamos y por lo tanto somos más exigentes y más impacientes. Esto ocurre en todas las áreas, ya sea con un cliente, como un tipo de negocio B2C, Business to Customer, o también incluso entre empresas relacionadas con un Business to Business. Entonces, bueno, este tipo de estructuras, movimientos, cosas ajenas a la empresa, están presentes, no se van a detener. La pandemia simplemente aceleró la inversión en tecnología y esto es algo que no se va a devolver. No vamos a desinvertir en tecnología, no nos vamos a salir de la tecnología aún. Así que es algo que las empresas tienen que aprender a entender, aprender a diseñar, acompañar, formar, capacitar a su personal en este tipo de competencias, desde las personas que están en los niveles operativos hasta los niveles gerenciales. Y eso incluye, en nuestro caso, al equipo de TI, el Dream Team. Si ustedes hacen el ejercicio de mirar por LinkedIn, qué es lo que están pidiendo las empresas al personal de TI, van a adquirir estas herramientas bien tecnológicas, muchos tipos de lenguajes de programación, cosas que están emergiendo, para análisis de datos, uso de Python, R, algunas herramientas específicas a nivel de usuario, Power BI, herramientas de visualización. Y ese tipo de cosas también van a abarcar qué es lo que es capaz una empresa de hacer o no. Hay más detalles con los que estamos lidiando. Al existir esta también filosofía del software as a service, la empresa hoy día también tiene la opción donde no necesariamente contratar un personal, una cantidad, un equipo grande de tecnología, sino que también pueden subcontratar o hacer un outsourcing de algunos servicios, de algunos espacios de almacenamiento, servidores. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en el mercado es que esto es una jalea bien líquida. Y llegar a diseñar un equipo, vamos a ver los pasos que yo sugiero, que nos ha hecho encontrar esta investigación, pero llegar a definir un equipo de trabajo que potencie las ventajas competitivas, que nos asegure o nos ayude a encontrar la eficiencia, la efectividad, la rentabilidad, la reducción de costos, la respuesta instantánea a mi cliente, la omnicanalidad. Todo ese tipo de cosas es un desafío importante hoy día. No es fácil de lograr. Y muchas empresas han estado tratando de hacerlo, pero también nos encontramos con otra dificultad. Es que el mercado es reducido. El tipo de cosas que están pidiendo las empresas, en este sentido que yo les comento, de poder actualizarse y estar al día con los cambios tecnológicos y de mercado, la globalización, es algo que es escaso aún en el mercado laboral. Por lo tanto, hay un doble desafío. Cómo diseño yo y luego cómo consigo, contrato, retengo a este tipo de personas que son tan hoy día importantes y fundamentales para todo tipo de organización que maneje datos. Es decir, todas las organizaciones hoy día. Yo les voy a presentar ahora parte de lo que estamos desarrollando en esta investigación como marco conceptual que nos permite hacer este Dream Team. Quiero anticiparles que no existe un Dream Team. Sino que este Dream Team es contextual al tipo de empresas, tipo de negocios, una serie de cosas que les voy a explicar a continuación. Así que no hay una fórmula mágica, no hay una receta única, sino que cada tipo de organización distinto, a sus condiciones, tiene que encontrar cuál es el tipo de equipo tecnológico que le permite desarrollar esta estrategia, cumplir sus objetivos de negocio, operar, dar continuidad operacional y, por supuesto, capitalizar las cosas positivas. Vamos, este es el marco conceptual. Yo voy a ir explicando una por una estos componentes de este marco. Y lo primero es saber que ex-ante, antes de pensar en todas estas cosas que les voy a explicar, yo no puedo llegar y decir yo necesito un CIO, Chief Information Officer, y necesito un CDO, Chief Data Officer, o necesito un Chief Tecnological Transformation Officer, o alguno de estos dos cargos que han estado apareciendo últimamente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Fíjense que esto tiene, bueno, verticalmente se podrían describir tres columnas. La primera, voy a tomar un puntero, La primera columna que está aquí nos habla de lo más estratégico. Definición de la estrategia de negocio. ¿Qué significa una estrategia de negocio? Es decir, ¿cómo esta empresa va a generar la plata, la rentabilidad? ¿Cómo va a penetrar un mercado? ¿Cómo definen su segmento de clientes? Y para eso tenemos varias herramientas, desde una herramienta de los años 80 y 90, la cadena de valor, a otras herramientas más actuales, como el Business Model Generation o Canvas, o lienzo de modelo de negocio, el Exo Canvas, y una cantidad de variantes que han aparecido últimamente que nos permite definir, yo tengo un modelo de negocio que es tradicional, presencial, o tengo un modelo de negocio que es híbrido, o tengo un modelo de negocio que es virtual, completamente. mis clientes compran cosas físicas que yo fabrico o comercializo, o mis clientes consumen servicios. Hay una cantidad de variantes para esto, hay modelos de negocio de corto plazo, Venture Capital, empresas que se forman para un propósito específico, una vez cumplido el propósito específico desaparecen o se reorganizan, es decir, tenemos una gran variedad de cosas que son las oportunidades de mercado y oportunidades que la tecnología misma nos provee. sin tecnología hay muchos tipos de negocios que hoy día serían imposibles, pensemos en Uber, Netflix, todas estas aplicaciones de transporte, Airbnb, una serie de cosas que hemos conocido en la última década aproximadamente, que han abierto líneas de negocio nuevas, han transformado industrias completas, del hospedaje, de la televisión, del transporte, y cada una de estas cosas tiene necesidades distintas en términos de staffing y en términos de esta organización. Bueno, cada estrategia de negocio tiene que primero de que todo hacer una definición. ¿Cómo esta empresa genera el dinero? ¿Cómo esta empresa da un servicio o un bien? ¿Cómo esta empresa satisface a un cliente? Y bueno, al final vamos a ver también cómo medimos si es que esto se cumple o no. Sin la definición de la estrategia de negocio no debiésemos pensar ni siquiera en saber si queremos un programador que construya cosas o alguien del área de soporte que esté ayudando a los usuarios. Todo depende primero y este es el orden de la estrategia del negocio. Ahora, algunos fenómenos que están ocurriendo en cuanto a las estrategias de negocio están cambiando. Los supermercados están, en algunos casos, están atendiendo más, están midiendo cuánto se trasvasija del cliente presencial al cliente que llega no a través presencialmente ni personalmente sino que a través de otra persona o un tercero que hace un corner shop. Bueno, el corner shop, el comprador, en realidad, no necesita la publicidad. Y entonces, tanto gasto en cartelitos, promociones, un montón de cosas, hoy día no es necesario para ese tipo de negocio. Están apareciendo, por ejemplo, también en modelos de negocio, las dark kitchens. También, como existe el Uber Eats, Rapid, Pedidos Ya y todas estas aplicaciones, hay restaurantes que ya no atienden gente en las mesas. Simplemente cocinan y hacen delivery. ¿Cuán distinta es la estrategia de negocio como esta? Supongo que se les cae internet, se les pidió pagar la cuenta al dueño de un dark kitchen. Imposible que siga vendiendo. Tendría que pedirle el teléfono y la conexión de teléfono a sus empleados para poder seguir atendiendo a sus clientes. No les puede pasar. Bueno, rentas de auto, consumo on demand, de una cantidad de contenido. Es decir, estas estrategias de negocio, si uno no las entiende bien y profundamente y puede entonces imaginarse qué tipo de recursos, qué tipo de servicios y qué tipo de canales va a consumir su estrategia para lograr ejecutarse, difícilmente va a poder darle a este dream team del que estamos hablando. Supongamos que la estrategia de negocio también define transformación digital. Muchas empresas están haciendo que se han dado cuenta que la virtualidad, el trabajo híbrido, a distancia, la relación con un cliente que nunca lo veo presencialmente, que me compra, me devuelve cosas por delivery, es parte también del fenómeno. Es decir, así como las estrategias de negocio van cambiando, probablemente la composición de una unidad de TI también va a tener que ir cambiando y adaptándose para esta nueva estrategia de negocio. Bueno, esto en cuanto a la estrategia, algo móvil que debe definirse, hay instrumentos para ello, pero no es el tema de esta clase, sino que simplemente quiero dejar este mensaje. La estrategia de negocio es lo primero, es fundamental y lo que va a definir el resto de las cosas que vamos a ver ahora en la segunda columna. Sector central. Aquí hay varias burbujitas. Primero, una vez definida la estrategia de negocio, aquí ocurre es un fenómeno que es lo segundo que debiese ocurrir. No solamente me interesa definir si necesito más o menos tecnología. Aquí yo debo definir cuál es toda la plana gerencial directiva y ojalá siga hacia abajo, no solamente los gerentes, pero cuál es todo el tipo de estructura organizativa que yo voy a necesitar para el despliegue de mi estrategia. Como decía, mi negocio puede ser más o menos virtual, más o menos presencial, más o menos instantáneo, más o menos local o internacional, más o menos focalizado en un nicho de clientes o general a muchos tipos de clientes distintos. Bueno, ese tipo de necesidades que vienen definidas de la estrategia de negocio tienen ahora que encontrar quién se va a hacer cargo de cada cosa. Yo hoy día estoy hablando del equipo de TI, pero hay empresas que tienen un gerente general y tienen un gerente de finanza y otro gerente de administración o administración y contabilidad o administración y finanza o administración contabilidad y finanza y las variantes son muchísimas. ¿De qué depende? Simplemente de esta organización de estructura del alcance que le vamos a dar de funciones, responsabilidades y recursos a cada una de estas gerencias. Bueno, insisto, lo mismo que está pasando en todas las gerencias, tengo una gerencia de control de gestión, tengo una gerencia de auditoría interna, tengo un contralor, tengo un gerente de recursos humanos, todas estas preguntas no solamente es un sí o no, ¿no? Si lo voy a tener, ¿cuál es el alcance de sus funciones? ¿O voy a tener separado un gerente de finanza y un gerente de administración o contabilidad y administración? Bueno, naturalmente esto depende de la definición de la estrategia del negocio. Hay empresas o el tipo de industrias donde la rotación de personal es altísima y se vive con eso. Promedio de seis meses, ocho meses y la gente va cambiando y se cambia de trabajo y se va a otra parte y llega gente y los capacito rápidamente y yo sé que me van a durar seis, ocho meses. ¿Qué tipo de gerente de recursos humanos necesito yo para que viva y conviva con esta alta rotación? O al revés, gente que hace carrera, que se queda por muchos tiempos y tengo que cómo fidelizarlo porque mi modelo de negocio, mi estrategia me indica que es tan alto el costo de aprendizaje que yo quiero que las personas vengan y se queden por muchos años conmigo. ¿Qué habilidades necesita tener ese gerente de recursos humanos? ¿Qué tipo de planes? ¿Qué tipo de cosas puede hacer? ¿Puede ofrecer algo más que celebrar los cumpleaños el asado el 18 o la Navidad? Por supuesto, puede también opinar respecto de los esquemas de incentivo, de retención, bandas de salario, beneficios, ¿verdad? Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Menciono recursos humanos porque creo que a todos aquí nos pagan una remuneración y todos estamos insertos y tenemos relación con algún departamento de recursos humanos. Bueno, y en el caso de TI, si las empresas están haciendo transformaciones digitales, si están virtualizando parte de sus activos, si nos estamos llevando a la nube, servidores de alta disponibilidad, bases de datos con información sensible, si queremos conectarnos también 24-7 con nuestros clientes, si queremos atender clientes internacionales o en varias ciudades, ¿qué tipo de personal necesito? ¿Qué alcance tiene ese equipo? ¿Qué financiamiento? ¿Qué herramientas? Ese es el tipo de cosas que yo también tengo que definir. Y otra cosa, ¿qué interacción va a tener ese gerente de sistemas, tecnología, ya vamos a ver algunos nombres para ese tipo de cargos, ¿qué interacción va a tener ese gerente y qué ingerencia con el resto de los gerencias? Lo van a invitar a esta mesa grande de negociación donde se formula la estrategia de negocio, se planifica el año y se hacen estos grandes planes de negocio o tal vez hay otro tipo de gerentes del sistema que en realidad dan continuidad operacional a otra cosa que ya existe. No interviene la estrategia, no se les pide que aporten un gran valor, que aporten diferenciación o que aporten innovación, simplemente en algunos casos la estrategia de negocio dice que el dinero no viene del uso de los datos de la tecnología, sino que viene de, por ejemplo, en el caso de Chile, de industrias extractivas, minería o cultivo, agricultura, pesca, por lo tanto el modelo de negocio nos pide poquito de intensidad del área de T. Bueno, esta formulación de la estructura organizacional es el segundo paso dentro de esta definición del tipo de gerencia que yo quiero y tipo de composición que quiero en la unidad de T. Bueno, una vez que hemos definido cuántos tipos de gerentes vamos a tener, quién se hace cargo de cada cosa y cuál es la relación entre ellos, en el caso eventual donde hay un cambio de sistema contable o un sistema ERP, quién es el que define ese, el gerente de finanzas, el gerente general o el gerente de sistema. Bueno, no hay una única respuesta correcta, sino que depende de este tipo de organización y cómo se relacionan entre ellos. Ya eso es un tema que se llama gobierno de TI, voy a presentar una lámina también al respecto al final. Bueno, una vez que hemos formulado nuestra estructura organizativa, ya sabemos que necesitamos gerentes de recursos humanos de marketing, de finanzas, de tecnología, sistemas, datos, analítica, gestión de clientes, etcétera. Luego pasamos al proceso de departamentalización. Esto suena raro, pero no es nada más que buscar cómo ahora cada uno de estos departamentos que yo he nombrado, personalicé en los gerentes, pero en realidad cada uno es un departamento. El área de TI que tengo ahí marcada con un circulito blanco va a tener que un gerente o un jefe de unidad de quien depende ese jefe de unidad, un gerente general del directorio o el de gerente de finanzas como era en los años 80. Esto nos va a decir, mira, esta unidad tiene tal tamaño, son una, dos, tres, cinco, diez, cuarenta personas y cómo se distribuyen las funciones que se han previsto para ello en esta distribución de personas. En los casos de las unidades de TI tradicionalmente se separan las funciones de desarrollo de sistemas, gestión de proyectos nuevos, soporte, continuidad operacional. En algunos casos en empresas muy grandes estas cuatro áreas están separadas, tienen subgerencias. Y en otros casos también en empresas muy grandes se ha agregado esta última o una nueva función que es analítica de edad. Ya vamos a discutir si corresponde dentro de ahí o no. Bueno, esta departamentalización lo que hace es que la misma formulación de la estructura organizacional que vimos en el paso anterior ahora se hace, se repite el proceso pero por cada unidad. El departamento de recursos humanos, el departamento de contabilidad de finanzas también va a definir cuántos niveles jerárquicos tiene, cuántas personas son y cómo se distribuyen entre ellos la responsabilidad y ese tipo de definición. Ahí se hace la descripción de los cargos. Hasta aquí todo es diseño. Hasta acá simplemente estamos jugando en papel, estamos dibujando, dibujando nuestra organización soñada. Bueno, aquí viene uno de estos desafíos que es el choque con la realidad cuando pasamos al staffing. ¿Qué significa staffing? Encontrar a las personas que nosotros modelamos y definimos antes. un desarrollador, ¿qué tipo de lenguajes, herramientas, conocimiento necesita tener para que sea el que nosotros andamos buscando? Un gerente, ¿verdad? En el caso de los headhunters, ¿qué le piden a un CIO? Que sea estratega, un innovador, un habilitador, alguien que juega ahí en equipo con el resto de las unidades, o alguien que es más del tipo tecnólogo, operacional. Bueno, aquí estos equipos de headhunting o de reclutamiento, búsqueda, selección, contratación, retención, van a tener que hacer este trabajo. Tomar las descripciones anteriores, incluyendo obviamente la de la unidad de TI, y empezar a calzar y a explotar el mercado. ¿Quiénes están? ¿Dónde? ¿Aplico grúas? ¿Me traigo alguien de la competencia? Salgo a buscar. Hoy día también tenemos una variedad internacional de posibles candidatos, ya sea que extranjeros han venido acá a Chile o que también se pueden contratar fuera. Eso es el proceso de staffing. Entonces, esta segunda gran columna que aparece acá nos habla de una vez que hemos definido la estrategia de negocio, ahora tenemos que hacer algo concreto. También podríamos pensar que esto de la estrategia de negocio, estas definiciones de largo plazo, hoy día ya nos habla, hace años hablábamos de largo plazo en 10 años, hoy ya estamos hablando de largo plazo y en 5 años es difícil saber lo que puede pasar en 5 años. Incluso algunos son más osados y dicen, no, en realidad para esta industria de largo plazo son 3 años. Esta segunda columna podría ser este plazo más inmediato a mediano plazo. Es decir, aquí estamos pensando en cómo queremos montar toda esta estructura de personas, responsabilidades, alcance, recursos en un plazo normalmente de un año. Y eso incluye toda esta formulación de las distintas unidades, su departamentalización, la definición interna, y también la definición de las personas que van a ocupar esos departamentos. Bueno, para que esto sea realmente un dream team, pasamos al último segmento de la columna. Esto tiene que dar resultados. Si a un gerente de una empresa grande de retail, se le cayeran sus servidores y todos los sistemas para un Black Friday. Los resultados o su desempeño serían muy malos. No se te pueden caer los servidores para esa fecha, ¿cierto? Tus catálogos, tu ancho de banda, la capacidad de respuesta, cuántos usuarios conectados a la vez tú tienes o puedes tener, tiene que estar calculado antes del evento, tiene que estar probado y por supuesto, eso es lo que nosotros ahora vamos a tratar de medir el performance y los resultados y esto tiene un proceso de monitoreo. También lo voy a explicar. Aquí hay varias dificultades prácticas en la definición de un dream team. En la etapa anterior definimos quiénes son, cuántos son y qué son responsables de ellos hacer. Y le pusimos nombre, el staffing. Pero ahora cuando llegamos al performance, lo que necesitamos definir es, bueno, qué espero yo de cada una de estas unidades. E insisto, vuelve a la definición inicial de la estrategia de negocio. La estrategia de negocio considera a los sistemas de información como un pilar estratégico para poder desarrollarse. Hoy día un banco con la banca electrónica, la banca digital, la banca internacional que está compitiendo y un montón de definiciones que vienen y que no se han implementado aún como los bitcoin y ese tipo de criptomonedas, tendrá que definir. Necesito hoy día los cajeros automáticos, los sistemas web, las aplicaciones, en el teléfono son de alta disponibilidad. Bueno, el desempeño de un banco en la banca electrónica hoy día se mide por cuánto uptime y qué tanta resistencia tengo de ataques informáticos, cuánta seguridad tienen mis clientes para operar conmigo y cuántas veces que un cliente intenta entrar y hacer alguna transacción el sistema está disponible. Bueno, eso sería un performance. Definición, en el caso de los bancos, alta disponibilidad, ojalá 99,9% de disponibilidad medio anualmente. en el caso de otra empresa podría ser venta, imagínense, ventas online, o una empresa de delivery, despachos dentro del plazo, despachos sin equivocaciones, dimos con la dirección y entregamos el envío rápidamente sin equivocarnos, sin que se nos cayera, tampoco se nos estropeara lo que estábamos entregando y eso es lo que acá identificamos como performance. Igualmente, en todas las unidades tiene que haber mediciones, pero primero antes de medir tenemos que definir qué es lo que es aceptable, necesario y la contribución que yo le pido a cada una de mis unidades. Entrando al área TI, a un gerente de transformación digital, que es lo que sería una performance adecuada, que transforma el negocio, ¿verdad? Sí, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? Eso también tiene que definirse. Un porcentaje, una unidad, hay distintas formas de convertirse, elegir procesos que son automatizables, hacer un listado, decir, este año alcanzamos a hacer 3, 5, 10, el próximo año tenemos otros 5 más. Bueno, ese tipo de cosas son lo que vamos a definir con el performance. Tengo que tener buena definición. Si no tengo definición, no sé si lo alzo bien o mal, eso es mía. Necesito un gerente de analítica, un gerente de datos, ¿qué le vamos a pedir? Información, reportería, monitoreo, u otra cosa. Descubrir estrategias emergentes, ¿con quién van a trabajar? ¿A qué datos pueden acceder? ¿Con qué confidencialidad? Todo ese tipo de cosas son parte de lo que nosotros vamos a definir como un performance. Y esto, si sigo la secuencia desde el largo plazo, mediano plazo, esto ya sería guardar datos de las métricas de lo que cotidianamente estamos haciendo, la operación. Este performance, también yo lo quise diferenciar acá de los resultados. ¿Y por qué de los resultados? Porque una cosa del performance, lo que hacemos todos los días, cuántos errores comeremos, si nos caen los servidores, el uptime, cuánto tiempo nos demoramos en darle respuesta a uno de los usuarios, a un cliente, conectarnos con un proveedor, integrar los equipos, nuestros proyectos salen bien a tiempo dentro del presupuesto, eso es lo que medimos en performance, pero también tenemos otra área que son los resultados. Si un banco, para seguir con el ejemplo de los bancos, sus sistemas se caen mucho, son poco confiables por disponibilidad, son poco confiables por seguridad, un resultado eventual es que voy a empezar a perder cliente. ¿Puede ser culpa del área TI? Claro, si es una combinación de las cosas que les acabo de mencionar, disponibilidad, seguridad, confianza, etcétera, que vivía, insisto, mucho de banca electrónica. Si el desempeño de TI es bajo, es malo, o es débil, o insuficiente para mi estrategia de negocio, entonces mis resultados también se van a traducir en pérdidas de cliente, pérdidas de eficiencia, aumento de costo, pérdida de oportunidades que podría capturar si hubiese tenido información para tomar buenas decisiones. Por lo tanto, aquí también quiero separar el desempeño de lo que hacemos todos los días de los resultados, que es cómo nos va a afectar también en alguna de las líneas importantes, ya sea financiera, como resultados, venta, o cliente, o aprendizaje. Bueno, esto es lo que tenemos que medir en esta última columna periódicamente, desempeño, resultados, y esto, esta medición es lo que nosotros conocemos como monitoreo. Ahora, este monitoreo yo lo tengo enlazado con una flechita amarilla aquí, con la unidad de tele. ¿Por qué? ¿Esto no está bien simplemente guardarlo y dejarlo ahí en un dashboard, en un informe, en un reporte? No, no es solamente eso. Igual que todo el monitoreo, toda la reportería, la financiera o contable, en el caso de las empresas que transan en bolsa, tienen formatos muy estandarizados, tipo de cosas, frecuencias de emisión de estados financieros, trimestrales, anuales, etcétera. Bueno, en el caso de ahí también debiese ser, no es obligación, pero debiese ser una buena práctica también tener un monitoreo permanente de cómo está nuestro desempeño y nuestro resultado. Ahora, ¿por qué necesitamos un monitoreo? Porque cada vez que observamos nuestro desempeño, nuestra performance, lo que hacemos también es darnos feedback. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo están nuestras áreas de desarrollo, proyecto, soporte, contratos? Hoy día hay muchas cosas que se subcontratan, por lo tanto, también necesito tener ahí un ojo medio legal, de continuidad operacional y estratégica, pero ¿cómo voy a medir todo ese tipo de cosas? Ahora, aquí en esto del monitoreo hay otra de las complejidades que tenemos, que es cómo mido y qué mido. Al gerente de transformación digital, ¿cómo lo mido? Yo mencionaba, una forma puede ser identificando los candidatos de procesos que son automatizables, y a eso ponerle plazo, ponerle recurso y decir, bueno, esto se tiene que terminar en tal plazo y los resultados deben ser tales. Automatizar o semi-automatizar. Bueno, eso es una métrica más o menos clara. Pero la innovación, ¿cómo medimos la innovación? ¿Cómo medimos el aporte estratégico? Hay ciertas áreas que es más fácil o más simple de medir, como el uptime. ¿Cuánto tiempo estuvieron disponibles en nuestro sistema, en nuestro servicio? ¿Cuánto tiempo estuvieron caídos? ¿Downtime? Y eso es más o menos fácil de medir. Pero ese monitoreo y esas mediciones, que también son muy variables, van a tener impacto. Supongan el siguiente caso. Al gerente del sistema o al CIO se le mide por el uptime de los servidores de correo, de las páginas web, de los sistemas de pago, de los catálogos en línea, etcétera. De la intranet. ¿Podemos pedirle que se dedique mucho más al negocio, a las definiciones de alto valor, a transformar la propuesta de valor, a opinar respecto a la estrategia de negocio? Puede ser que se lo pidamos, pero para ese CIO es arriesgado toda vez que a lo mejor el bono anual o la continuidad de su trabajo dependen del uptime solamente. Esto del monitoreo es súper importante y tiene que ver con el diseño del Dream Team porque de acuerdo a lo que yo le pida a este gerente o a esta combinación de gerente, roles, etcétera, es como ellos se van a comportar. Si yo asocio el bono y las felicitaciones al gerente del sistema solamente por el uptime, esta persona se va a enfocar en que no se me caiga en los sistemas. Si le pido o le asumo el bono por la transformación digital, por la automatización de procesos, por la integración de sistemas, etcétera, hay que inventarse buenos indicadores, entonces se va a dedicar a hacer ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas le vamos a pedir a un gerente de datos, un gerente de analítica? Reporte, recuérdense, reporte, cantidad de reporte, información, se hace un poquito más complejo. Entonces, cada vez que pedimos cosas menos operacionales y más estratégicas, esto del monitoreo se hace un poquito más desafiante, hay que encontrar los buenos indicadores, saber qué vamos a medir, con qué frecuencia, etcétera, y cómo esto va a afectar también el desempeño de las unidades. Bueno, esta es la secuencia, este es el marco de trabajo. Como les digo, esta es una serie de pasos en realidad para tomar definiciones, pero no hay una única respuesta. Déjenme mostrarles ahora una combinación posible de a quienes nosotros reconocemos como gerentes de estas áreas. El CIO, Chief Information Officer, es el nombre tal vez más tradicional, viene de la literatura anglosajona, y este es el equivalente del gerente de sistema, gerente de tecnología, pero a ese gerente de tecnología le llamamos CTO, Chief Technology Officer. ¿Cuál será la diferencia entre la I y la T? Y información T tecnología, en la I me suena tal vez como un activo, ¿ya? Cosas, estos intangibles que ocupamos para mejorar la toma de decisiones, y T podría ser tecnología, FIER, hardware, software, bases de datos, redes, que conectan, por supuesto, pero que no producen por si suena la información. Bueno, puede ser una combinación de las dos cosas. Siempre hay un gerente general, un CEO, gerente de finanzas, un CFO, Chief Finance Officer, marketing, Chief Marketing Officer, operaciones, seguridad, empezamos a ser de un poquito, pero también empezaron a aparecer cargos relacionados a activos tecnológicos digitales, CDO, Chief Data Officer, recursos humanos, el CISO, Chief Information Security Officer, ya a esta altura puede preguntarse cuál es la diferencia entre un CBO y un CISO, un CSO, y son las preguntas que se están haciendo en las empresas, necesito un CIO y un CTO y un CDO, por lo menos todos debajo, bueno, antiguo, debajo del gerente de finanzas y que le reporten a él todo el análisis contable, financiero, numérico, logístico, etcétera. Bueno, el Dream Team va a ser una definición con todas las secuencias de cosas que yo les mencionaba antes, de un equipo de personas con ciertas características, ciertas capacidades, conocimientos, atribuciones personales y también con una definición de lo que la misma empresa tiene que decir. No es raro ver en procesos de headhunting que empresas definen que quieren un CIO y hacen una definición como el CIO de Amazon, de Walmart, de Alibaba, pero después contratan a una persona que no tiene nada que ver con esas competencias o con esa escala de negocio o con los aportes de valor que se le piden a ese tipo de gerente. Hay empresas que hoy día tienen lo que yo he llamado muchas veces el mal de diógenes con los datos y empiezan a juntar información en grandes bases de datos y acumulan y acumulan datos, algunos útiles y otros datos tal vez basura o ruido que dificultan después que se pueda encontrar valor de ese tipo de cosas. Bueno, tal vez la persona encargada de definir eso es qué datos se guarda, dónde se guarda, con qué frecuencia y cómo se va a ocupar no es el CIO o el CTO, es un CDO. La estrategia de datos, quién accede, con qué seguridad, qué usuario, a qué se guarda y qué no. Cómo se guarda lo más y lo menos es importante. Bueno, esto, yo insisto, depende mucho de la estrategia de negocio. Un banco hoy día son altamente dependientes de la tecnología y de los datos. Nuestras transacciones hoy día, yo no sé el porcentaje exacto, pero yo me imagino que por lo menos que por lo menos en el caso de Chile serán 70, 80 por ciento de nuestras transacciones hoy día están hechas electrónicamente entre empresas y también entre personas. Cada vez usamos y vemos menos billetes, usamos más dinero plástico o transferencias directamente. Un banco es altamente dependiente de su tecnología, de sus datos, de la seguridad porque esa es la naturaleza de su negocio. Una empresa minera tal vez menos dependiente de la tecnología, si se caen los sistemas pueden seguir las máquinas trabajando, excavando, limpiando, sacando minerales, metales. Los sistemas nos ayudan a hacerlo más eficiente, pero en realidad tienen buena información y tomar buenas decisiones. Pero en realidad esta combinación del Dream Team, lo que aparece aquí en esta tablita alrededor de donde están los distintos tipos de cargos, es una forma, esto es un tema de gobierno de T. Es una forma de definir quiénes son las combinaciones de distintos gerentes, de acuerdo a algunos modelos, este es un modelo ya más o menos antiguo, como el año 2000 más o menos, que nos dice que cada organización tiene que definir sus principios, su arquitectura, estrategias para la infraestructura, para las aplicaciones y también, obviamente, finalmente la inversión tecnológica. Pero hay formas distintas de acuerdo a la estrategia de negocio, de acuerdo a la estructura organizativa, de acuerdo al staffing, en que algunos de estos casos funcionan como monarquías de negocio, monarquías de TI, como organizaciones feudales, federales o duopolios. Y en el peor de los casos, yo podría agregar aquí otra línea más, funcionan como estructuras anárquicas, no hay claridad de quién toma las decisiones. El Dream Team, lo que quiero ir concluyendo ya en esta clase, es un equipo de personas, una combinación de habilidades, conocimiento, con materias de decisión bien definida, con estructuras de recursos bien definidas, con equipos de personas bien definidas, con relaciones entre gerencias bien definidas, con sistemas de indicadores que nos dan retroalimentación bien definido, no solamente me refiero a bien definidos que sean conocidos, sino que yo selecciono bien las cosas que quiero medir por desempeño y por resultados y las monitoreo permanente. todo esto sigue en revisión, ya no hay empresas que tengan estructura fija, esto también lo relacionamos con algo que llamamos nosotros el alineamiento, que el alineamiento es un proceso y una meta, todos queremos llegar a tener la organización alineada, pero eso se ha hecho imposible, no podemos trabajar hacia eso, sin embargo, todos estos cambios tecnológicos, las inversiones globales, las pandemias, para decir, son grandes shocks que hacen que este alineamiento ya no sea permanente o es muy difícil de mantener y por lo tanto todas estas mismas estructuras gerenciales, funciones tecnológicas, interacciones y van a seguir apareciendo y desapareciendo gerenciales en las empresas y es algo que tenemos que estar preparando. El Dream Team es un equipo que cumple objetivos de negocio y se adapta a todos estos cambios que es flexible, ya no es rígido, por lo que les comento recién. Hay muchos shocks a nivel de mercados globales, tecnológicos, de las formas que se hacen los negocios, cómo van cambiando las preferencias de los clientes y no todas las empresas necesitan una gerencia de análisis de datos, una gerencia tecnológica, una gerencia de desarrollo de proyectos tecnológicos, sino que cada una de estas organizaciones tiene que definir qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cómo cumple su estrategia, cómo fideliza sus clientes, cómo hace las ventas, cuánta digitalización necesita, más datos o menos datos, más tecnología, menos tecnología, tecnología local, la nube, una cantidad de definiciones brutal, que hace que esto sea un proceso no trivial, difícil de mantener, pero no es posible, por eso existen este tipo de herramientas. Muy bien, quiero dejar unos minutos ahora para saber si hay preguntas, consultas, que podamos atender desde el chat o comentarios. Me mencionaba Nicole también que tenemos la posibilidad de abrir el micrófono, sé quién quiere hacer una pregunta, tal vez que sea muy larga de escribirla. Eso mismo, invitamos entonces a hacer sus preguntas a través del chat, marcando la opción todos. Por ahora no ha aparecido nada, entonces vamos a esperar un ratito y si no, ¿saben qué? Voy a habilitar la opción de levantar la mano, entonces así, quizás, es más fácil que levanten la mano y nos digan al levantar la mano que les habilitemos el micrófono. Tenemos todavía un tiempo para responder preguntas, entonces. Oye Nicole, como esto es clase abierta, yo podría hacerle un control sorpresa ahora. Aprovecho de tomarme de eso, Ariel, les dejé en el chat el enlace de inscripción a la charla informativa que vas a dar en unos días más sobre el magíster en sistemas de información e inteligencia de negocios y ahí, claro, si ven la charla, les interesa el magíster, lo toman y después entran a tus clases, ahí les puedes hacer un control. Ahora no. Todavía no. Todavía no. Ahí Ember nos está diciendo que él tiene una pregunta y está levantando la mano, entonces le vamos a habilitar el micrófono. Ya puedes habilitar tu micrófono. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola Ember. Ariel, escuchando tu speech y como profesor también parte de lo que es la maestría en sistemas de información e inteligencia de negocios, me gustaría saber qué tanta profundidad se toca sobre estos tópicos en esa especialización o en ese máster, si va más allá de solo presentar dashboard o prepararte para tu general dashboard ante un directorio o solo verlo estratégicamente como lo que es esa inteligencia de negocio y todos estos nuevos roles que se están sumando o se hace un doble clic o una mirada o sales con una capacidad un poco más analítica en el cual no solo te ayude a generar reportabilidad sino también a entender lo que es un lago de datos, lo que es un datamart, lo que todo lo que tiene que ver con cloud computing cómo hacen esa profundidad porque entiendo que estamos dentro de lo que es la escuela de negocio y no la escuela de computación y matemática ¿qué profundidad se ve ahí para esas personas o en mi caso que también estoy interesado en profundizar por lo menos yo hice un MBA y hoy día estoy en el área de TI y creo que me falta mucho por entender ese negocio cosas que no vi dentro del MBA que fue más cosas estratégicas más de roles más de financiera o marketing pero esta parte que las empresas actualmente están creciendo orgánicamente o inorgánicamente pero es necesario para ser competitivo ¿cómo profundizamos ahí en eso? creo que hice varias preguntas en un speech pero bueno es como el contexto bien bueno Ember excelente pregunta para nuestra próxima charla que vamos a hablar del programa pero obviamente voy a tratar de sintetizar una respuesta tú mencionaste esto es una escuela una facultad de economía y negocios y no vamos a enseñar técnicas muy específicas de la informática nosotros estamos concentrados en básicamente ir formando y apoyando la carrera de líderes que se van a hacer cargo de este tipo de cosas yo hoy día he hablado de organización estructura responsabilidades mediciones y es parte de un ejemplo de lo que hacemos sin embargo tenemos varias áreas a cubrir dentro de nuestro programa que por ejemplo yo doy otro curso que es de arquitectura integral no en la arquitectura informática sino que como tú sumas todas las capas de aplicaciones hardware software bases de datos redes personas procesos dentro de este ecosistema de cosas que queremos mantener alineados tenemos otros cursos que son de business analytics business intelligence donde efectivamente si se van a ocupar algunas herramientas tipo SaaS Power BI algunas programaciones con Python y van a jugar con datos de tal manera que ustedes puedan tener también herramientas concretas que llevar a su organización así que respuesta corta muy corta para la pregunta larga podemos profundizarlo en la próxima charla super gracias gracias Ember voy a leer una próxima pregunta de César que nos escribió dice ¿cómo varía el modelo planteado para una empresa de menor tamaño pensando en que en este tipo de organizaciones una persona cumple varios roles? Sí buena pregunta César muchas gracias gusto verte por acá estas definiciones de cargos roles que yo mencionaba son replicables ya sea por una empresa pequeña o una muy grande igualmente una empresa pequeña tiene que definir qué estrategia de negocio tiene que tener basada en datos basada en información basada en tecnología atienda a sus clientes de forma presencial virtual instantánea con delay de rezago etcétera todo ese tipo de definiciones estratégicas me van a ayudar a formar formular más bien los cargos las definiciones de responsabilidades que tenga tal vez una persona en peor de los casos una persona de TI funcionando con todas estas cosas ve el proyecto que se está desarrollando estamos comprando un software estamos montando un repositorio de datos para hacer reportería ahora si no está definido que esas son sus funciones este es el riesgo de la indefinición el problema es que terminamos siendo bomberos apagando incendios sin estrategia y eso es desgastante consume muchos recursos y uno finalmente lamentablemente no llega donde quiere llegar se desalinea nos van consumiendo el tiempo los recursos así que sin importar si es una empresa pequeña o una empresa muy grande la diferencia va a ser que los equipos de empresas más grandes van a estar más segmentados mejor definida equipos de personas versus una persona que hace dos o tres cosas pero igualmente aplica esto para saber desde la definición de lo que yo quiero como empresa hasta incluso el monitoreo cómo voy a medir que esta una persona o dos personas de mi equipo pequeñito están haciendo operacionalmente el performance y también están obteniendo los resultados muchas gracias Ariel leo ahora una pregunta de Daniel él nos dice ¿manejan alguna estadística del porcentaje de empresas que manejan la antigua estructura organizacional donde TI depende de finanzas? si yo tengo una percepción más bien yo participo tenemos de hecho voy a pasar aviso también nosotros estos 16 y 17 de noviembre vamos a tener eventos CIO Summit y Analytics Day aquí en la facultad va a ser híbrido donde justamente yo siempre me relaciono con los CIO porque es parte de lo que investigo naturalmente mi percepción en los años que organizo este tipo de eventos es que esa dependencia de finanzas viene a la baja no es cero aún no es cero pero yo estimo que hoy día no es más del 20% de empresas que ponen a esa unidad de TI bajo finanzas donde el propósito principal es mantener la reportería periódica de temas contables logísticos recursos humanos impuestos sueldos y ese tipo de cosas pero ellos van a la baja ahí sí estoy buscando los enlaces de esos dos eventos para dejarlos acá en el chat me dan un minuto y los compartimos así también se pueden inscribir sigo con José nos dice la inteligencia de negocio es muy usada en el retail y la banca este magíster aborda cualquier tipo de empresa sí la mezcla que hemos tenido bueno ya partió el año este año partió la primera promoción de este magíster y la mezcla que tenemos en la sala es bien interesante tenemos gente que está en mineras grandes mineras en empresas de transporte en retail bueno la verdad es que todas las industrias y las empresas que necesitan administrar datos información y recursos tecnológicos son bienvenidos es decir todo las universidades los negocios de turismo productivo extractivo comerciales todos tienen el mismo tipo de problema yo mencionaba por ahí el diógenes de los datos y la verdad es que cuando uno empieza a conversar con las personas encargadas de los datos muchas veces se encuentra con esto no sé por qué estamos guardando tanta cosa si después cuando queremos hacer algún tipo de inteligencia de datos encontramos con tanto ruido bueno son nuevos problemas que estamos enfrentando tal vez hace 30 años el problema era cómo costear el almacenamiento de datos y por lo tanto hay que ser selectivo que datos guardan hoy día que es barato y accesible y podemos guardar teras y teras de información el problema al revés cómo decido no guardar ciertas cosas de tal manera que lo que sí guardo yo pueda sacarle algún valor positivo muchas gracias por la pregunta gracias a ti Ariel por la respuesta ahí dejé los enlaces de los dos eventos que nombraste del 16 y 17 de noviembre muchas gracias Nicolás ya sigo con con Patricio Patricio Manquian dice ¿qué tan madura debe ser la organización para lograr llegar al nivel mostrado en el modelo conceptual? esto esto es un desafío y madurez no lo podríamos medir solamente por edad de una empresa podríamos tener empresas especialmente empresas familiares no sé si aquí apreté alguna tecla sensible pero empresas familiares tienden a ser inmaduras aunque tengan muchos años inmaduras en el sentido que la administración no es muy técnica un poquito más sentimental un poquito más quien es cercano al dueño y el papá el abuelo que es fundador y no siempre tiene esta lógica de poner a la persona más capaz y la distribución de tareas entonces madurez no se define simplemente por la edad de la empresa sino que se define también por en términos de sistema hay un modelo de marco de madurez el CMMI Capability Maturity Model que nos dice que en el caso de las tecnologías la madurez se mide por una primera etapa cero que define este marco es inmaduro desorden caos cada unidad define qué tipo de software quiere comprar el departamento tiene que estar ahí como pulpo tratando de que no se le caiga nada uno de los usuarios o clientes internos pide implementa ya tomó decisiones y trae tecnología que no es compatible con los otros etc es el nivel cero madurez luego viene un nivel siguiente de madurez más básico pero donde este tipo de decisiones se empieza a estandarizar elijamos un solo proveedor un tipo de marca un tipo de lenguaje de programación donde se construyen nuestras cosas y empezamos a estandarizar ese primer primer peldaño en realidad de madurez y después viene un proceso de optimización una vez que está estandarizado entonces vamos a ver busquemos lo que es más eficiente lo más efectivo y después viene otro grado que es más de agilidad que se le llama la modularidad ahora cuando la pregunta dice qué nivel de madurez debo tener ojalá transitando hacia por lo menos la optimización ahora esto esto se repite en varios niveles no solamente en TI hay empresas que son muy anticuadas también en cómo tienen usuarios de recursos humanos de logística de bodega operaciones en general así que bueno hago la salvedad madurez no es edad sino que más bien está relacionado con la estandarización o la optimización de cómo va configurado eso muchas gracias tenemos una pregunta de Gustavo Dauzon dice Gustavo en mi experiencia el área de TI siempre ha sido un obstáculo para el trabajo colaborativo cuesta mucho generarlo muchas trabas con esta estructura que tú expones debiese cambiar la dinámica de trabajo mira si tomamos desde el principio hasta el final mi respuesta es te apuesto esta mano que no sé no sé todavía yo apostaría que sí va a mejorar gradualmente esto nunca no existe en TI bala de plata acepto la respuesta que es a todos los problemas pero gradualmente sí en el sentido que si yo tengo bien definido la estructura las personas las responsabilidades las mediciones los indicadores yo las personas somos naturalmente respondemos al indicador de calidad la amenaza de perder tu bono a fin de año hace que tú te enfoques o el beneficio de ganarte el bono o no ser despedido hay una cantidad de formas que uno puede interpretar el garrote y zanahoria los incentivos ese tipo de cosas pero si hacemos bien este trabajo de definir respecto de la estrategia de negocio y podemos trazar oye cuánto aportó el área de soporte el área de desarrollo el gestión de proyecto el jefe de proyecto adquisición el abogado que nos ve los contratos de servicio con las empresas que contratamos algunos servicios tecnológicos y le hacemos la trazabilidad entonces es más probable y tenemos por supuesto reportería las personas pueden visibilizar también si están dentro de un semáforo en verde en amarillo en rojo ese tipo de información les puede ayudar a enfocarse y a mantenerse dentro del track que es el deseable así que mi apuesta es que sí gradualmente pero sí ya José nos dice vive en Concepción o eso lo vemos por interno no sé a qué se refiere José será por el a ver vamos a ver quién está levantando la mano ah José estás levantando la mano te voy a habilitar ahí el micrófono ahora sí ¿ahí sí? sí te escuchamos ¿me escuchás? hola Ariel gusto saludarte hola José oye yo vivo en Concepción entonces quería saber bueno a lo mejor por interno o por correo a lo mejor la información que envíen puede ser posible para poder aclarar eso como vivo en Concepción está orientado a a a a a me llegó porque yo estaba viendo otros magíster digamos que están acá en Concepción respecto al magíster sí bueno puedo participar igual a pesar de estar disculpa a pesar de estar acá o puedo participar igual porque me costó mucho la sí nuestra escuela desde bueno desde pandemia definió modelo trabajo híbrido lo que hemos hecho durante este estos últimos dos años es tener de acuerdo a los aforos que hoy día se han liberado alumnos en sala pero también la transmisión por Zoom así que yo tengo en la primera promoción de este programa alumnos que no vienen nunca no los conozco presencialmente porque se conectan están muy lejos están en Antofagasta otros que están más cerca en ciudades también no sé Viña del Mar que vienen no a todas las clases presenciales pero una combinación y otros que bueno por la distancia naturalmente no vienen y a los que están aquí en Santiago les gusta venir así que es una combinación bien bien amplia pero hoy día la distancia ya no es un problema si claramente claramente si eso es posible hacer ahora si tú vives en Concepción dices oye pero mira yo quiero ir el fin de semana de tal fecha porque voy a combinarlo con otras actividades que tengo en Santiago bienvenido avísanos para poder tenerte el coffee y los angustitos y el café ahí envió un enlace sí sí José mira dejé el enlace de nuevo en el chat para la charla informativa del magíster ahí Ariel nos va a contar en profundidad de qué se trata el magíster los temas académicos etcétera y de todas formas le voy a avisar a alguna ejecutiva de admisión para que te contacte antes de la charla incluso para que ya puedas empezar a resolver tus dudas más puntuales y veas si de verdad te interesa el programa para inscribirte y tomarlo el próximo año ya estupendo genial muchas gracias 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 a ti sí Ariel no veo más preguntas en el chat tampoco veo más manos levantadas no sé si damos un par de minutos más bueno si no aparece otra pregunta yo simplemente quiero dar gracias a la audiencia por las preguntas por la interacción entiendo que también esta charla queda grabada y va a estar disponible para quienes no sé se perdieron una parte o quieran compartirla con alguien más sí de hecho dejé también un poco más arriba lo voy a volver a dejar acá abajo el enlace de nuestro canal de YouTube para que desde mañana puedan ver la charla si quieren revisar alguno de los temas que el profesor planteó o bien compartirla con alguien que pudiese estar interesado también queda ahí abierta para todo público por eso es una clase abierta bien entonces damos por terminado esto muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final gracias a ti Ariel por tu tiempo a todo el equipo de la escuela de posgrado vamos a cerrar con unos videos y nos quedamos en contacto entonces para una próxima oportunidad que tengan todos muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias muchas gracias chao 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 la escuela de posgrado de la facultad de economía y negocios de la universidad de chile los profesores del programa son de muy buen nivel más del 90% cuenta con doctorados internacionales y mucha experiencia profesional y también la escuela de posgrado provee todas sus instalaciones salas multimedia biblioteca así como plataformas virtuales para el trabajo presencial e híbrido nuestro programa se ofrece en formato de fines de semana o weekend y está orientado a profesionales de forma de promover el networking y también el compartir experiencias el principal atributo distintivo es que este programa le ofrece la facultad de economía y negocios esto para integrar los conocimientos tecnológicos con las habilidades en gestión y así hacer esta mezcla perfecta que están esperando las empresas de tener a gente en el área de I directivos que sean realmente estrategas los conocimientos que sean realmente en el área de I que sean realmente en el área de I que sean realmente en el área de I